Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos ustedes, a todas las personitas nuevas que de una u otra manera pues han llegado aquí, que estoy viendo y me estoy dando cuenta que están llegando porque miran un video mío y dicen, andaba buscando esa crema y me encantó como hablaste de ella, a otros. Ya ven, hay de todo. A muchos les gusta como es uno, a otros no les gusta, pero como les digo, muchos de ustedes están llegando aquí conmigo porque miran los videos y les gusta como soy. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y pues los que ya tienen rato aquí conmigo, muchísimas gracias por estar y por seguir aquí conmigo para aguantarme. Muchísimas gracias. Y aprovechando que ando maquillada, pues quería mostrarles esto. Dije yo, les voy a mostrar mis tres lápices favoritos que la verdad no me quito, pero hay uno, 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 que ese sí, no lo cambio por nada y está carito, eh. Pero ya saben, yo les voy a, cuando les recomiendo algo es porque la verdad vale la pena. A veces está caro y a veces está barato, muy barato, ¿ok? Pero cuando les recomiendo algo que está caro es porque de verdad vale la pena, eh. Para empezar, voy a hablarles del primer lápiz que este yo lo tengo en el tercer. En el tercero es por la simple y sencilla razón de que este no está tan negro como los otros dos, ¿ok? Por eso es que este está en, como de mis tres favoritos, este sería el tercero, pues por el que yo, que quisiera agarrar, este sería el tercero, que si los otros dos no están, pues este, miren. Aquí vamos a ver, miren. Este es, dice, Pink Up 24 Horas Long Lasting Eyeliner, que dura mucho. Este trae 1.7 gramos. Uy, ya ven. Este es en el tono Berry Black. Vean, aquí vamos a ver este, miren. Vean, sí es cremosito, eh. Es lo que me gusta, que todos estos lápices, miren, son súper, súper cremositos. Vean. Ahí los voy a poner así, miren. Ahí está. Este no está tan negro como los otros y no es waterproof. Por eso es que está, este está en el último, pues, en el último. Pero son mis tres lápices favoritos, porque ya ven, aunque diga uno que no, siempre uno tiene uno favorito, uno favorito. Ahorita van a ver el favorito que tengo yo y por qué. Ahí está, miren este. Y es que sí dura este, pero no dura tanto como los otros. Pero el negro, como les digo, no está tan fuerte como los otros. Ahora, el segundo que les recomiendo mucho, mucho, mucho también, híjole, es este de LA Girl. Este es en el tono Blackout. Este es en el Shockwave, que ya saben que estos son muy, muy, muy populares estos lápices, muy populares. Y pues este no era la excepción. Este es muy, muy cremosito también, miren. Súper, súper cremosito. Y van a decir, ok, Natalie, ¿por qué se lo tienes en segundo lugar, en segundo, second place? ¿Por qué? A ver. Porque este está un poquito más fuerte que el de abajo. Está un poquito más negro. Aquí no sé si en pantalla se alcanza a distinguir, miren. Pero este está un poquito más negro que este, ¿sí ven? Miren, ven, ven, ven. Por eso. Y es, pero es igual. Y si está, a ver, está un poquitín, un poquitín más cremosito que el de, que el de Pink Up. No mucho, pero sí un poquitito, un poquitito más. Este, y lo único que dice aquí, y es que aquí no dice que este sea waterproof, la verdad, el delineador de ojos, tararararara. Este es en el tono Blackout. Este también, como les digo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Es muy bueno. Este, miren, ya está cortito porque este yo lo utilizaba mucho. Antes de tener este que les voy a mostrar, este lo estaba utilizando y lo dejé de utilizar, pero utilizar el primero que ahorita les voy a mostrar, miren. Ahora, este lápiz lo tengo yo en el primer, primerísimo, primerísimo lugar y es el que he estado utilizando sin parar, non-stop. ¿Por qué? Porque este es waterproof si es contra el agua y cuando dice que es contra el agua esto, ya saben ustedes lo que es contra el agua, ¿no? Que ni el agua lo puede tumbar. Y sí es verdad. Sí está, como les digo, está carito. O sea, sí está algo caro. Pero vale cada peso que pagas por este lápiz, sí. Yo ya tengo un año con este lápiz, miren. Y vean dónde lo llevo, además. Vean dónde lo llevo. Y no estaba grandote, no es de los que están hasta acá, no. Estaba como por aquí, miren. Como por aquí estaba el lápiz este. No crean que es muchos chapitos este lápiz también, pues. Este es de la marca Persona y es en el tono Black. Así dice, Black, negro. 24 horas waterproof eyepencil. Y si es verdad, eyepencil. Yo escucho la palabra eyepencil y pienso que son de los que no son cremositos y no. Pero este sí. Es súper, súper, súper cremosito y aguanta el agua tan, pero tan, tan resistente al agua que no tiene ni idea. Y es muchísimo más negro que estos dos. Miren. ¿Ven lo cremoso que es? Miren. Miren. No, hombre. Me fascina. La verdad es que me pesa estar haciendo esto que estoy haciendo porque este, vean. No manches. Uy, ahí va como un dólar ya. En todo esto, miren. Ahí va como un dólar ya. Vean. Está muchísimo, muchísimo más negro. Ojalá alcancen a distinguir. Miren, vean. Este está más bajo. El pink nap. El color. De ahí le sigue el LA Girl que está un poquito más negro que este. Y este está muchísimo más negro que estos dos. Y este es waterproof. Como les digo, sí es. Y es contra el agua. La verdad es que este se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me van a decir ustedes, Natalie, pero ¿por qué no metiste el de Bisú? El de Bisú también es contra el agua. No. El de Bisú, aquí lo tengo. También se los voy a mostrar. Dice, por eso les digo. Miren. Ay, no. Qué bueno. Qué bueno que me tienen a mí. De verdad. Miren, ¿por qué? Porque este de Bisú, dije yo también. Yo creí que este lo iba a poner entre los primeros. Ok, el primero. Pero no. Este sí es cremosito. Vean. ¿Dónde lo pongo para que vean? Ay, no. ¿Dónde me lo pongo para que vean ustedes qué es? Si es este. Para que vean lo contra el agua que es. Miren. Aquí abajo lo voy a poner. Aquí. Y vean, sí está muy, muy, muy cremosito. Y todo lo que ustedes quieran. Acá, ¿no? Algo. Según algo bien, miren. Y tampoco está un negro muy, muy, muy fuerte. Miren. Y le doy pasadas. Y ven. No está muy, muy, muy fuerte como el de arriba. ¿Están viendo? No está muy fuerte. Según es contra el agua. Miren. Ahorita les voy a mostrar para que vean. Para que no se me anden dejando engañar. Que no las engañen. Yo no digo. Miren. Es que cuando me oigan hablar así. No es porque yo le esté echando tierra a la marca o acá. Es de que. Pues no se dejen engañar. Las cosas como son. Ya saben. Miren. Supuestamente es contra el agua, ¿no? Miren. Aquí voy a echar agua a todos. Ahí está. Desde arriba, vean. Todos, ¿no? Estos dos. El de Pink Nap y el de L.A. Girl no son contra el agua. El de arriba sí. Y el de Bisú. Miren. Vamos a ver el de Bisú. Me voy a tratar de quitar el de Bisú nomás. Para que vean. Y supuestamente es contra el agua. No le tallé. No le hice acá fuerte. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa? Y es contra el agua. Cuando son contra el agua. No se caen. Esto no debe de pasar. O sea, con un papel no se caen. Y no. Mentiras. Que te cae el agüita sí. Y también que si no son contra el agua. ¿Cómo? Que si son contra el agua. Que con el agua no se tienen que caer. No necesariamente. Porque ven. Estos no son contra el agua. Y pues no se caen con el chorro. Pues no. Tienes que tallarle. Para que vean. Ahora. Vamos a ver acá los de arriba. Miren. Otra vez le voy a echar agua. Mucha, mucha agua. Ahí están. Miren. ¿Ven? Vean. Ahora voy a tallar desde arriba para abajo. Para que vean, eh. Miren. Y le voy a hacer recio. Le tallé fuerte, eh. Y vean. Vean lo que se quitó del lápiz. Que es contra el agua. Y estos no son contra el agua. Y pues sí. Obvio. Sí se van a caer. Con tallar. Porque no se cayeron nomás con el chorro de agua. Y vean el de Bisú. Miren. ¿Ven? No, hombre. Y es contra el agua. Por eso les digo. No se dejen engañar. Cuando yo les recomiendo algo es porque yo lo probé. Y a mí me sirvió. Y vean lo que pasa. Y esto es lo que pasa. Pues miren. Contra el agua. Contra el agua. Ahí está. Ahí está. Nada. ¿Ven? ¿Por qué creen que les recomiendo este lápiz? Este lápiz. Yo estoy súper, súper enamoradísima. Enamoradísima de este lápiz. Es negro. Súper potente. Está súper cremoso. Es como un gel. Como un gel. De verdad. Una gel. Este lápiz. De lo cremosito que es. Y dura. Como no tiene idea. Se van a dormir. Se lavan la cara. En la mañana todavía traen aquí los ojitos de papache. Que intentaron quitarse ese lápiz. La única manera en que tú te puedes quitar este. Es con aceitito. ¿Ok? Como el de neutrógena. Con este. Con este te lo vas a poder quitar. Un aceitito. No importa cuál. Pero es la única manera que tú te puedes quitar este tipo de productos contra el agua. Porque les digo. Por eso les digo. No se anden dejando engañar. Este de Bisú no es contra el agua. Porque se cae. Se cae. Ustedes vieron. Se cayó. Y pues no. Este sí. Les recomiendo muchísimo. Muchísimo este lápiz. Pues ya. Quería mostrarle mis tres lápices favoritos. Y pues el mejor. El mejor. Que está un poquito caro. Pero vale muchísimo. Muchísimo la pena. Y pues ahí está. Miren. Estén pendientes. Porque vienen muchísimos más videos. Con el favor de Dios. Cualquier sugerencia o comentario que ustedes tengan. No olviden hacérmelo aquí abajo. Y con muchísimo gusto. Yo les voy a estar contestando. Y pues ya. Esto será todo por el video. Estén pendientes. Porque vienen muchísimos más videos. Con el favor de Dios. Que Dios nos los bendiga. Los quiero muchísimo. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.